Hola, ¿qué tal queridos Vagofans? Qué gusto saludarlos. Pues estamos a punto de que dé inicio el estreno de una historia que nos va a demostrar que para cumplir los sueños se necesita más que agallas. Es por ello que yo agradezco que esté con nosotros a una actriz talentosa, hermosa, que siempre da todo cuando se encarga de hacer un papel, a nuestra querida Paola Toyos. Gracias por estar con nosotros, Paola. Gracias, Ángela, a ti por la invitación. Muchas gracias. Paola, pues ya decimos una historia que nos va a demostrar que los sueños no son tan fáciles, pero que también se necesitan esas fuerzas para poder conseguirlos. Exactamente. Los sueños no son fáciles. No todos están al alcance de la mano, pero si son tus sueños, tú puedes luchar con todo el coraje, la valentía, las agallas del corazón, todo para conseguir los sueños y si se puede cumplir. Paola, sobre este personaje importante que vas a llevar a cabo, que pues es fundamental, pero esa no es nuestra Paola que conocemos. Claro que no. ¿Qué nos dice este personaje? ¿Qué has aprendido? Vimos en tus redes sociales donde dabas las gracias que te encontrabas contenta, también tendrías nostalgia por haber culminado estas grabaciones, pero sobre todo el aprendizaje que se ha logrado. La verdad que estoy feliz porque es una gran producción con la que ya he tenido oportunidad de participar, con la producción del señor Carlos Barrazano y con todo el equipo de W Estudios, pero estoy muy contenta con este personaje. La verdad que lo he disfrutado mucho, lo he gozado mucho, le he aprendido mucho. Me ha dado mucho coraje también esta mujer y la verdad que sí se siente como una nostalgia cuando uno termina un proyecto, cuando estás trabajando con un grupo tan entrañable de amistades, de gente, de actores, de staff, de maquillistas, porque se hace como una familia. Entonces, la verdad que dices, muy contenta de haber concluido con una participación de mi personaje de Pina, pero digo, ay, no, ¿por qué se acaba? ¿Por qué se acaba? Yo seguiré un rato más haciendo esto. Para la audiencia que nos está escuchando, querida Paola, ¿qué le podrías hablar así de forma breve sobre el personaje de Pina? Mira, Pina es una mujer que nunca se casó, no tiene hijos, es periodista, siempre quiso ser la top número uno, no lo logró. Entonces, se hizo cargo desde chiquita de su sobrina, porque sus papás murieron, de su sobrina Janine. Entonces, Pina ve en Janine como la segunda oportunidad en su vida de brillar, de ser exitosa, de tener dinero, fama, poder, etc. Entonces, Pina es una mujer muy mental, muy manipuladora. Janine es una niña muy manipulable. Entonces, pues los consejos que Pina le da a ella para que ella se realice en este medio, no son precisamente los más sanos ni los mejores consejos del mundo, pero para Pina esa es como su manera de manejar las cosas, que en su momento, en su juventud, ella también lo hizo. O sea, no sé, usar a quien tenga que usar para lograr su fin. Entonces, ella, con la sobrina, es súper manipuladora de tú tienes que usar y hacer y pasar y destacar. Y entonces, ella está encima de la sobrina y es la que realmente le da los planes que hacer para que la otra los ejecute. Así es, Pina. Hay una coincidencia entre Paola y Pina que es lo único que decimos que se parece. Y eso es que ambas están hermosas. Ah, ya que también. Una es que aprovecha de ello y la otra, pues es naturalista, naturalista. Pienso en ti el próximo 13 de marzo, ya tocando la puerta, mi querida Paola. ¿Qué me dices del elenco, gran elenco, gran familia que creaste ahí? Híjoles, el elenco está maravilloso. Yo creo que el casting está tan acertado porque a veces, no sé, bueno, los capitanes del barco, como siempre lo digo, Dulce María y David, se pedazan increíbles en sus personajes. La gente se ve a identificar, los va a amar, te van a hacer como conexión. Yannine, que es mi sobrina, que no es la persona más dulce ni buena en el mundo, que se deja manipular por la tía. Es divino el personaje también porque tiene muchos conflictos internos, porque vemos en la vida que sí pasa ese tipo de cosas. Que hay adultos o papás o tíos que dan este tipo de consejos a los menores. Entonces, este, está Yolanda Ventura, que es la mamá de Dulce María, que es espectacular. Henry Sáquez, el papá. Está Alex Ayala, que es la segunda, o la, sí, como la segunda vez que me toca compartir con él un proyecto. Que yo soy fan de él como actor y como persona. O sea, es un placer de verdad trabajar con este señor. Este, ¿quién más está? Está Pepe Lías Moreno, está Eugena Cauduro, está Brandon Peniche. Y te podría seguir diciendo, se me pueden olvidar muchos porque somos muchísimos. Pero, o sea, pero la gente lo va a disfrutar. Es musical, hablando de que se trata de un grupo musical. Y el sueño de la protagonista es ser cantante. Y el protagonista es un cantante muy famoso. Entonces, te hace una historia de amor increíble, súper bonita. Y aparte ahí, por ejemplo, en el caso de Dulce, se va a sentir como identificada en ese proceso de alcanzar un sueño. Por eso comenzamos la entrevista, que para alcanzar los sueños, pues se necesita más que agallas. ¿Por qué no invitamos a los VagoFans, mi querida Paola, a que no se pierdan este estreno el 13 de marzo por el Canal de las Estrellas? Pues nada, ¿qué les digo yo? Que estoy toda emocionada y toda feliz. No se pierdan este lunes 13 de marzo a las 8 y media por las estrellas. Esta gran historia que se comienza a contar, que se llama Pienso en Ti. Yo estoy segura que la van a disfrutar, que va a ser un momento de sentarse y enfocarse en esta historia. A él los esperamos todos. Paola, pues muchísimas gracias por los minutos que les das a Vámonos de Vagos. Contamos ya los días para verlos en acción y disfrutar de todo eso. Eso seguramente será un agasajo ver todo ese trabajo materializado ya en la pantalla chica. Y dirás, ¿qué talentos has oído? Ay, no. Y luego también el equipo, todos los fotógrafos, los directores, todos están de una manera increíble. Lo van a gozar. Y es una historia original. Porque muchas veces están diciendo que si es alcanzar una estrella y todo. No, sí tiene que ver con la música y con la fama y con los fans. Pero es una historia original. Como dices, mucho, mucho basado en la historia que se vive día a día en cada persona que quiere cumplir un sueño. Pienso en Ti, 13 de marzo, 8.30 de la noche, por el canal de Las Estrellas. Paola, muchísimas gracias por esto. Ángel, gracias a ti. Te mando un beso enorme. Gracias. Esto es Vámonos de Vagos y nosotros continuamos con más. Vámonos de Vagos y nosotros continuamos con más. Te guste o no voy a ser cantante. Hija, yo solo quiero protegerte. Ya verá, Ángel, que llegó a la fama mucho más rápido de lo que él cree. ¿Y cómo piensas lograrlo? Salgo. Vente, mijo. Mira cómo la ves, Ángel. A mí no me vas a mirar. Pienso en Ti. Inicia 13 de marzo, 8.30 de la noche. Vámonos de Vagos y la noche.